Cuando se quiere, no hay límites que impidan salir adelante. Él es Carlos Sureña, sandí de 28 años de edad, vecino del relleno de Pérez Celedón y lo demuestra a cada instante. Nació con parálisis cerebral y llegó a estar en estado vegetal hasta los 4 años. Comenzó un proceso de rehabilitación y terapia y ahora es todo un profesional. Viajes constantes al Hospital Nacional de Niños y al Cenare. La historia comienza aún 30 de septiembre de 1991. Ahí es donde comienzan los procesos de complicaciones, por decirlo de alguna manera, porque mi mamá a la hora de yo nacer, tenía la placenta, se rompió y por descuido médico quedé flotando sobre el líquido amniótico 24 horas. Posterior a esas 24 horas, comenzaron las complicaciones de salud. Yo estuve vegetal 4 años. Los médicos no daban esperanzas de vida de que yo pudiera caminar, de que pudiera estudiar. Yo estuve en ese proceso 4 años en estado vegetativo. No veía, no escuchaba, por lo que me comentan mis padres, ¿verdad? Que mi mamá me comentaba que ella seguía todas las noches como una candela para ver si tenía algún tipo de estímulo, de respuesta. Y ella comenta que una noche yo comencé a seguir esa luz, ¿verdad? Y ella, esa noche levantó a mi papá para decirle que ya yo había seguido esa luz. Y a partir de ahí, comenzaron los procesos de terapias. A mí me enterraban horas en arena, ¿verdad? Para estimularme porque yo era completamente atrófico, ¿verdad? Piernas, manos y no había posibilidad de que yo saliera adelante. El hospital de niños, al igual que el cenare, ahí fue donde estuve por mucho tiempo. Más tiempo en el cenare, estuve alrededor de unos 15 años. Y la doctora Solano, que hace muchos años ya se pensionó, ella dijo, nunca lo saquen de la silla porque realmente es una pérdida de tiempo. Nosotros somos cinco hermanos y de los cinco hermanos, evidentemente a mi persona era la que se había que dedicar más tiempo. Pasábamos viajando prácticamente todos los días en un carrito pequeño. Mi papá nos llevaba y nos traía todos los días. Algunas veces en bus porque tampoco podía descuidar el negocio de la fábrica, ¿verdad? Porque era también parte de los ingresos para poder estar yendo a las citas, alimentación. A los nueve años comenzó a caminar con unos zapatos, con aparatos metálicos especiales que pesaban hasta nueve kilos. A partir de los cinco o seis años, ahí es donde yo empiezo a tener memoria un poco de lo que fue mi infancia. Comencé a caminar a partir de los nueve años. Utilizaba unos aparatos metálicos, que imagínate que cada zapato pesaba kilo y medio. Mis hermanas también fueron un apoyo importante. Ahí, cuando yo comencé a caminar, fue por una situación particular que ocurrió un domingo. Mis hermanas siempre acostumbraban a salir los fines de semana, afuera a comer, al cine. Y yo siempre lloraba porque yo quería ir con ellas. Pero yo todavía no caminaba. Entonces mi mamá me dijo un lunes en la mañana, ¿usted quiere salir con sus hermanas? Pues se va parando del suelo y empieza a caminar. Y cuando usted camine, salga con ellas. Antes no. Entonces a partir de ese día, yo me recuerdo que me levanté y agarrado de las paredes, comencé a caminar y caminar. Y a partir de los once años, fue mi primer cirugía. Ya al tiempo, ya la doctora Solano no me atendía. Ya me vieron otros especialistas que venían del extranjero. Y me valoraron y me dijeron, no, seis meses y te comenzamos a operar. Entonces la primera cirugía que me realizaron fue estiramiento del tendón de Aquiles y tuve unos pines en los tobillos para que las piernas pudieran estar en esta posición. ¿Por qué razón? Porque mi estatura era de metro veinte, en buena teoría. Entonces por eso tampoco los médicos querían invertir tiempo en mi proceso de recuperación. Pero usted sabe que existe un ser superior, que todo lo cambia, aunque la ciencia diga esto se debe hacer así, Dios tiene la última palabra y él junto con mi familia salimos adelante y fui creciendo y hubo un momento en que las piernas, cuando yo caminaba solo pegaba las puntas, no sentaba el tobillo. Entonces a raíz de eso fue que comenzaron los procesos quirúrgicos. El estudio no fue fácil, sufrió discriminación y por su condición de salud tuvo que faltar muchos años. Logró sacar la escuela, el colegio y se vino el reto mayor, la universidad. Al principio, en primaria y secundaria fue un poco difícil porque aparte de que recibía una adecuación significativa, me cansaba mucho, padecía de muchos dolores de cabeza, al punto de que yo tenía que ausentarme hasta dos meses para poderme recuperar. Ya en, cuando ya pasé el proceso de secundaria, hice cuarto y quinto año en el nocturno, igual con adecuación y sin ningún problema, memorizando igual, analizando igual, sin ninguna dificultad, inclusive el director del liceo nocturno, don Alberto, nos dijo, este muchacho no necesita adecuación. La prueba de fuego para mí fue en la universidad. Ahí fue donde yo dije, ok, este es el momento de darme cuenta si yo soy capaz de ser un profesional en la salud. Es enfermero, profesor y máster en gerontología. 17 cirugías reconstructivas superó Carlos y ahora tiene, es una limitante física por lo que debe utilizar un bordón para caminar. En el proceso de nacimiento hasta las cirugías, a mí me comenzaron a operar hasta los 11 años. Fue una de mis primeras cirugías. De ahí en adelante, cada año, se fueron programando las cirugías y de acuerdo a la necesidad en ese momento que hubiera de crecimiento y demás, ellos iban decidiendo injerto de tendón, rotación de fémur. Yo creo que la más complicada de todo este proceso fue la rotación de fémur porque fue la que fue la que definió realmente la mejoría de la marcha. Para la Carlos no hay límites. Él sueña con grandes cosas y por eso quiso compartir su historia. Porque muchas personas con todos los sentidos se quejan, no quieren vivir, no quieren trabajar y creo que esto es importante que la población lo conozca para motivarse más en tiempos ahora de pandemia en los que realmente la población no está haciendo conciencia, no está viendo realmente la dificultad que estamos pasando no solo como país sino a nivel mundial y creo que un poquito de motivación no está de más. Carlos afirma que Dios lo hizo llegar tan lejos y estar vivo, caminar y poder hacer muchas cosas. ¡Gracias! Gracias.